Tras ser expulsada del programa disciplinariamente, Yaisa Martín ha visitado el Plató de Supervivientes 2023. Allí, Carlos Sobera ha intentado presentarle a Miriam, la hija de Ginés. Y es cuando han tenido un fuerte enfrentamiento, con cruce de reproches en el Plató de Supervivientes, tierra de nadie. Escuchemos ese tenso enfrentamiento. Yo no voy a hablar de nada de lo que tú me tengas que criticar como el resto de mi paso por el concurso. Pero del amor a tu padre no me puedes decir nada. Dame un minuto de tiempo, Miriam, y la contestamos como quieras. Un minuto de tiempo y seguimos hablando con Miriam y con Yaisa. Lo de la entrevista de la dignidad. ¿Quieres repetírselo, Yaisa? No. O sea, una vez más demuestra la mala situación que tienes, chicas. Bueno, pues te lo digo yo, ¿vale? ¿Ves cómo me escuchó? Bueno, responde lo que necesites decirle a Miriam. Bueno, primero respondo, es que es espectacular, es que por favor, es que todo es... Pero bueno, que cada uno cae sobre su propio peso. Claro. Entonces, dice que no sabía a dónde iba, o sea, y se fue de aquí con la foto hecha ahí, que estaba enfrente, sabiendo que iba a concursar. Entonces, ¿dónde ibas? ¿A comer pipa, a comer cangrejos o a camararte a mi padre? Porque ibas con una tijera para cortar supuestamente con él, pero una tijera es para cortar. A lo mejor tú lo interpretas de otra manera. Entonces, yo he dicho a mi padre lo que me ha dado la gana, porque en mi padre estoy en mi derecho de hablar sobre mis vivencias. Cosa que tú con él tienes pocas. Solo tienes vivencias como tú las quieras llamar. Y no digas que toques lo tuyo, porque tiene de tuyo lo que yo de alta. Nada. O sea, que vamos ubicando un poco. Y pide perdón por la mano por toda la vergüenza ajena que has dado. Porque de mi padre, por una parte, me han ido porque has sacado su peor versión de él. Y has perjudicado su concurso al máximo, desde que te sentaste aquí diciendo, soy su pareja. Dicen, no te quiero conocer. Y vienes a mi trabajo a verme. Sabiendo que mi padre vino a despedirse de sus hijas. Ya estaba allí presente. ¿No me quieres conocer? ¿O quieres meterte en mi familia cuando tú no tienes ni la tuya? Que no te respeta. Es que quedamos. Y me mira la cara que es de respeto y educación. No mira la tele, que ahí me veo más guapa. Mírame aquí que estoy más cerca. Hombre. Toma ya. Eso es para ella, Isa. Mirar a las personas con las que se habla, está bien. Vamos a primaciones ahora. La isla ya no responde. ¿Sabes lo que le pasa? Que se está aguantando porque realmente tiene una gana de sacar su verdadera persona. Exacto. Pero su querido representante le ha dicho, cariño, estate tranquila porque si no se nos cae el mito. Pues primero que me ha hablado con nadie. Eso primero. A mí nadie me tiene que decir que me cae ni nada. Sino simplemente lo que le tengan que responder a ella que dice que ella habla de su padre. En las condiciones. Cuando yo me fui, sé cómo habló. Yo no sé cómo estarán las cosas ni lo más que ha hablado. Pero entiendo que el que tiene que responderle a ella es su padre y no yo. Entonces porque hay la mente de mierdecita a mi padre y de mi madre. Y de mi hermana que ha dicho, no se ríen de mí ni tú ni me ente con ella. Quien se ha rido de ti, cariño. Casi tú la primera que te has sentado aquí a hablar de nosotras, guapa. ¿En qué? Y decís que no se le va a poner pelo azul. Cuando mi madre tenga todos los colores que tenga en el pelo. Aquí le tiene que contestar a ella. Herma, fíjate lo que te digo. Sin hablar con el exterior, ni saber nada del exterior, ni hablar con nadie. Estoy segura y me apuesto hoy todo el oro del mundo. Que inclusive con todo lo que ella ha dicho de su padre y ha contado. Porque ya tiene las historias y tiene las experiencias con él. Para contar todo lo que ha contado sobre él. Hasta que yo me fui de las que yo escuché. Incluso en sus declaraciones en la revista. Estoy segura y me apuesto todo lo que tú quieras. Que el día que digan sales tu padre. Y estás aquí, dice que no está guardada ese día. Me apuesto lo que sea. Me apuesto lo que sea. Que ese día estoy segura que no va a venir. Porque ella es la que le tiene que dar la cara a la padre. ¿Sabes por qué no vengo? Yo no sé si va a venir o no. Yo no sé lo que he opinado o no. Ni se lo he decidido o no. Pero yo estoy segura que ese día no le da la cara al padre. Que todo esto que ha hecho hasta ahora es hablar del padre. Vamos a ver este vídeo en el que estaremos escuchando declaraciones. Puedo comentar una cosa solamente muy breve. Pero rápida porque quiero que cometas lo que viene, por favor. Yo no voy a poner aquí a mi padre porque si se te ha olvidado a ti. He estado 10 años con una tía. Más contigo lo que lleve. Entonces, tengo dignidad por mi madre. Él no está en mi vida en un momento importante. Yo no hubiese ido a Honduras ni hubiese dado esa declaración ni te hubiese presentado aquí. Porque el primer día que yo me senté aquí a defender su concurso. ¿Por qué no me mira la cara? Dijiste tú que aquí no tenía que venir a decir si era mi pareja o no. Sino defenderlo a él. Y ella precisamente es la que no lo defendió. Yo no lo defendía a mi padre. Pues entonces él te propuso aquí para defenderlo como yo. ¿En cuál has visto? ¿En el 21? Miriam y Yaisa. Atención esta semana. Carlos, en ese vídeo hay una de las partes que sí quería porque es por la que me fui. Y él tiene dos hijas. Esta Miriam y esta Laura. Miriam yo no tuve ningún contacto con ella antes de que él se fuera. Con Laura sí. Y no sé cómo estarán las cosas ni cómo no. Si están igual o peor o mejor, no lo sé. Pero ya a Laura sí quiero pedirle disculpas porque el día último de... Estoy hablando. Puedo terminar. Máquina. Entonces el último de luz que ella fue, por mi comportamiento. Por no saber decir las cosas en los tonos adecuados ni en las formas que se deberían. Yo a ella le dije ese día... La destrozaste. A Laura la destrozaste. Yo a ella le dije ese día... Estoy terminando. Le dije ese día no lo hagas, no cuentes nada que no quieras. Y le dije que se cuidara, que estaba intoxicada por información que seguramente Miriam le ha dado distorsionada porque se lo puede explicar y se lo puede explicar el padre. Y yo después ese día, eso fue un viernes, yo vi las imágenes el sábado y el domingo me fui. Y lo que yo quise dar como un consejo, yo misma lo vi como un ataque. Y yo le pido disculpas porque no fueron las formas porque le dije no lo hagas, estás intoxicada. Y como se lo hice así, es una manera de atacar y no de darle un consejo. Y yo a ella sí le pido disculpas por ese día y de esa manera en la que se lo dije. Lo que peor tiene es que eres muy manipuladora. Y ahora estás intentando hoy manipularnos a todos los que estamos aquí. No, no, yo intento decir lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero tu manipulación ya no vale, Yaiza. Ya lo que opinan de mí lo opinan porque es esa imagen en la que yo di. Yo hoy estoy diciendo cómo yo me siento y lo que yo pienso. Yo estaba sanos. Que lo dije así, eh. ¿Pensáis que Yaiza ha perjudicado el concurso de Ginés? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Dame un buen like en apoyo al canal. Y además, activa la campanita para futuros vídeos y muchas gracias por estar ahí.